...mi padre era médico, mi madre química, mi tía farmacéutica... ...pues yo de toda la vida había querido ser farmacéutica... ...y ya cuando estaba estudiando el COU... ...pues me di cuenta que me gustaban más las matemáticas y la física... ...y un poquito menos la química... ...y una prima mía me dijo, hay una carrera nueva... ...que está comenzando, que es informática... ...que va a ser clave para el futuro... ...la clave de todo lo que va a suponer la digitalización. En el año 85 solamente había estudios de informática... ...en Madrid, Barcelona y en el País Vasco... ...y evidentemente Madrid era lo que estaba más cerca de Azuaga... ...entonces se tardaba siete horas en coche. ...en tercero de carrera pues vi un anuncio que decía... ...estamos buscando estudiantes para trabajar en el laboratorio de inteligencia artificial... ...y a mí aquello me sonó fantásticamente bien... ...entonces me apunté... ...y casualidades de la vida, mi primer proyecto fue el de detectar fallos en trenes. ...me siento profundamente honrada por la oportunidad de contribuir a la labor de la Academia... ...prometo trabajar con gran ilusión para aportar todo lo que esté en mi mano... ...en este apasionante ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial. Es un honor entrar en la historia de la Real Academia y también de España... ...por ser la primera mujer informática que ha entrado a formar parte del Pleno... ...y al mismo tiempo es una enorme responsabilidad... ...porque supone pues ver como estos dos mundos... ...lo que es la cultura, la lengua y al mismo tiempo la digitalización pues conviven. Yo lo que he hecho ha sido hacer bien el trabajo como docente y como investigadora... ...para mí todo esto es un peldaño más para seguir trabajando pues con la misma ilusión... ...y con la misma constancia que he estado haciendo toda mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!